Y cómo no para Pep Guardiola después de 10 temporadas Esta era la undécima con la camiseta del Bosch El campo se va a llenar, el Barça es quinto ahora mismo Tiene 60 de los 37 partidos jugados Se ha ganado 16, 9 las derrotas El Lápez ha en 0, Betis 2 y el Legales 0, Tenerife 1 Viene la falta, ¡gol! ¡Rivaldo! Minuto 3 de partido, primera pelota que toca Primer gol del Barça Ahora mismo el Barça estaría en la chara Sergi, Rivaldo Llega el gol de Jalmiña, Deportivo de la Coruña 1, Málaga 0 El fuerte no puede ver en Multifoot El Kili González El rechace final para Rivaldo Pichó la pelota, tiene gana Rivaldo, da la sensación Taparle Fabio Aurelio, se va con Rivaldo, se va bien Rivaldo Rechace para Sergi Rivaldo No acaba el disparo, no lo vio claro, ahora sí el disparo de Rivaldo ¡Gol! ¡De nuevo Rivaldo! ¡El golazo del Barça! Lo hizo al principio, lo ha vuelto a hacer al final Barça 2, Valencia 1 Rivaldo y Rivaldo ¡Gol clave! La verdad que ha demostrado una vez más la clase de Rivaldo con esos dos goles Juega sobre Angulo No se entendió con Paula Dimar, corta Guardiola Rivaldo Chaque de esquina para el Barça, el balón muy cerrado ¡Cañizares! Cañizares porque si no llega a estar el portero del Valencia Hubiera sido de nuevo con Filipe Cocu Fran de Bú Rivaldo Rivaldo Ha caído Vemos de nuevo Cómo la controlaba Rivaldo Y la agarrón Claro Depende a ser numerosa Vamos a llegar a... Para Sergi Ahora sí controla Rivaldo Balón de procedida para hacer Tiene el balón de Fran de Bú Rivaldo con el pecho La chilena de Rivaldo ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Lo que ha hecho Rivaldo! Barça 3, Valencia 2 El gol de la temporada sin duda alguna 43 y medio ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado Gritos de Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo Sergi para Rivaldo Está solo Rivaldo Posición correcta No final Terminó el partido Este partido pues Lo ha salvado Rivaldo A invasión de campo Con tres golazos A invasión de campo El césped del Camp Nou Con centenares de aficionados Que no han podido aguantar Y que van a buscar a Rivaldo Como es por otra parte natural Rivaldo que se va Un tanto agobiado Protegido por la policía Ahí está La llegada de Rivaldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!